No, y miren, tengo una noticia de último momento y le voy a pedir el equipo que nos grave porque la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ya envió su carta de renuncia en algo que, bueno, pues se configura claramente como pues esta intentona de obtener todos sus beneficios, todas sus, vamos, este retiro millonario al que aspiran, ya se envió esta la carta de la ministra Norma Piña, tampoco se la dirige, nada más dice mesa directiva de la Cámara de Senadores, no se la dirige al presidente de la mesa directiva de esa, la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Esto es noticia de última hora, le pido al equipo que nos grave para saber si tienes algo que comentar al respecto de esto, querido Ramiro.